Bueno, para el Ayuntamiento de Arriate es un verdadero honor el poder formar parte de la Bienal Internacional de Cines Científicos. La verdad es que formar parte de la familia de ASESIC es algo extraordinario, puesto que el dar divulgación de tantísimos conocimientos científicos y tecnológicos es algo que creo que hay que poner en conocimiento de la población y que el Ayuntamiento de Arriate favorezca este tipo de acontecimientos y de eventos en el pueblo para promover la cultura científica y tecnológica es algo esencial en estos tiempos. ¿Y qué relación emotiva tienes con este festival? ¿En esta Bienal? La Bienal la verdad es que tiene una relación emotiva de antaño, digámoslo así, a nivel personal, puesto que desde niño la Bienal se celebraba en el colegio Juan de la Rosa, en el colegio que estuve yo cursando mis estudios de EGB, y tengo unos recuerdos extraordinarios, puesto que acudía a muchos actos que se celebraban allí en el propio salón de actos del colegio. ASESIC por aquello entonces ya celebraba la Bienal en el Juan de la Rosa y independientemente de ello, pues Francisco Marín Bustamante, mi tío que en paz descanse, pues la verdad es que tenía una magnífica relación con muchos de los directores de ASESIC, de la Bienal de Cine Científico en Ronda, ha colaborado y participado activamente en muchos eventos y en muchos actos que se han organizado, y la verdad es que como un extraordinario científico de la Serranía de Ronda y docente, pues es de añorar el hecho de que ASESIC el año pasado le realizara tan magnos y extraordinarios homenajes a Francisco Marín Bustamante.